Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Me encantan los puentos y tenemos el Fire Island Inlet Bridge. What it means is inlet is an arm of the sea. ¿Qué quiere decir? Inlet es una parte o un brazo del mar. ¿Qué tenemos de historia acerca de este fabuloso puente? Fire Island Inlet Bridge es una parte integral de Robert Moses Cowes Way. Es un arco de dos carriles, atado y acero, con una plataforma de concreto que transporta el parque sobre Fire Island Inlet. La construcción del puente de la Isla de Fuego se completó en el año 1964. Es una estructura relativamente joven que cuenta a la fecha de hoy de 56 años de ser construido. Tramos de entrada de la Isla de Fuego de Robert Moses Cowes Way se conecta con el parque estatal Robert Moses en el extremo occidental de la isla de Puerto. The Fire Island Inlet Bridge está ubicado al sur del estado Boat Channel Inlet Bridge, un puente basculante de 665 pies, o sea, 203 metros de largo modelado a partir del puente elevadizo Rutlin Bass Inn. El GM o la compañía LGM proporcionó varios servicios de ingeniería estructural durante la fase de construcción de Spot Repair para Robert Moses' Cowes Way Bridge. El alcance del proyecto incluyó el análisis de la capacidad de carga del puente existente para varios tipos de equipos de construcción y el análisis y el diseño del sistema de soporte temporal requerido para la remoción e instalación de la lengüeta del viento existente. El análisis y el diseño de las operaciones de elevación estructural para el reemplazo de reunimientos y de otras tareas estructurales. Realmente un ejemplo de ingeniería, bello diseño. Cuenta con un diseño muy aerodinámico. El efecto de las curvas es como reflejo de las olas del mar sobre él. La caída del sol se ve espectacular. Realmente es una bahía muy concurrida puesto que el área está rodeada de casas de campo. El reflejo del sol sobre el mar lo hace único. Y la caída del mismo sol sobre la estructura del puente hace que este brille y gusta por su presencia e imponencia en el ambiente vinculándose dentro del contorno que en su conjunto forma una vista espectacular. aparte de esto te sientes muy seguro al cruzarlo y vas a quedar maravillado cuando cruces por él. Les dejo para que aprecien como esta estructura nos acoge. Ahora los chicos están en el volante, nosotros atrás. Una vista maravillosa y espectacular desde este punto. Gracias Youtube por estar una vez más con Explores Condora. Gracias. Estos son tips para ustedes. bellos artistas. bellos artistas. Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón. gracias por estar con Explore del Condora. Gracias por ver el video.